Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar, supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar, supongo que es una parte de amar Supongo que es una parte al no tenerte y besarte No puedo ni tocarte Mi vida está chuma, se atrevo, ya no está pa' cuidarme Como lo habías hecho antes de nada Y como duele más, tengo que tenerte acá Si me levanto y solo pienso en volverte a mirar Estoy pensándote, porque quiero llamar Pero si no quieres ni verme, menos vas a contestarme Vida por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar, supongo que es una parte de amar Si la vida es una sola y hay que disfrutarla Moriría pa' volver a nacer y apreciarla y buscarla Si no me queda nada, nada, si pasa volando la semana No alentizo el tiempo ni fumando marihuana No aterrizo al piso ni saltando la ventana Dijo que huele, no voy a cortarte la sala, no voy a cortarla Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar, supongo que es una parte de amar Supongo que es una parte de no tenerte y besarte No puedo ni tocarte, mi vida está chuma, se atrevo, ya no está pa' cuidarme Como lo habías hecho antes de nada Y como duele más, tengo que tenerte acá Si me levanto y solo pienso en volverte a mirar Estoy pensándote, porque quiero llamar Pero si no quieres ni verme, menos vas a que Diga por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar, supongo que es una parte de amar Si la vida es una sola y hay que disfrutarla Moriría pa' volver a nacer y apreciarla y buscarla Si no me queda nada, 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 si pasa volando la semana No alentizo el tiempo ni fumando marihuana No alentizo el tiempo ni saltando en la ventana Dijo que huele, no voy a cortarte la escala No voy a cortarla, no Estaría, estaría, mamá La J y la M, díselo Jonah Mix